El destructor estadounidense Uscane ya ha atracado este viernes en la base naval de Rota, en Cádiz, Comunidad Autónoma Española de Andalucía, completando así el despliegue del sistema de defensa antimisiles de la OTAN en la zona. Desde el año pasado, en la base de Rota ya se encuentran el destructor Donald Koch y el Ux Ross, y en abril de este año llegó el destructor Porter. A bordo de cada navío se encuentran 300 miembros de tripulación. En total en la base estarán basados 1.200 soldados estadounidenses, reporta Rian Obosti. La decisión de crear el sistema de defensa antimisiles de la OTAN en Europa se tomó en noviembre de 2010 en la cumbre de la organización celebrada en Lisboa. En octubre de 2011, el entonces secretario general de la OTAN afirmó que el sistema de defensa antimisiles de la Alianza alcanzará el nivel de preparación operacional completo en 2018. En octubre de 2012 el gobierno de España autorizó la llegada a la base naval de Rota de cuatro buques de guerra en el marco del sistema de defensa antimisiles estadounidense en Europa.